Este es un código en java, un if, lo voy a repasar para que lo veáis Lo he puesto aquí para que sea un poquito más grande Este si tiene... Vale Mucho mejor aquí yo Vamos a ver, package, no sé qué, el nombre que tú le hayas puesto al paquete Ahora mismo todavía no nos interesa lo que son los paquetes Importjava.util.scar, no nos hace falta mucho saber lo que son Pero todo lo que tú tienes en java se divide en clases Y las clases se agrupan en paquetes Entonces cuando tú le das a import, lo que importa es un archivo Que tiene una cierta utilidad Es como si tienes un coche, tú importas un coche y todas las utilidades que tiene el coche Entonces el coche está hecho ya, igual que el código está hecho y tú solo tienes que aprender a usarlo Luego esto te lo genera el programa Tiene una clase principal que yo le puse clase primer if Y luego la clase principal, las clases pueden ser que no se ejecutan o que se ejecutan nosotros Por ahora vamos a hacer clases que se ejecutan, lo demás no nos interesa Entonces al crearlo lo añadimos Luego esto es una declaración de una variable de tipo scanner Es decir, yo importo un objeto, una clase scanner Y estoy creando un objeto de tipo scanner ¿Vale? Una clase es como un modelo De coche y un objeto coche Es una ocurrencia del coche Entonces yo lo he llamado lector Y es un nuevo scanner del system in De la entrada por defecto del sistema que es el teclado ¿Vale? Esto, vuelvo a decir Es una declaración de una variable que se llama lector Y luego el lector Tiene unos métodos Los métodos van separados por punto ¿Vale? Es como si yo te dijera Niño.estudia ¿Vale? El niño que es un objeto Tiene un método que es estudia Entonces tú le dices que estudia El niño estudia Perro.siéntate Mi perro Yo le doy el método Que le enseña el método Siéntate y se sienta Entonces aquí lo que hago es NextSync Que lo que hace es leer un número del teclado Y lo mete en la variable n Y luego lo cierra Para que no se quede abierto Esto lo imprime por pantalla Y luego viene la parte de código Que es interesante Que es lo que quiero que aprendáis Porque el system outprintln Esto depende del lenguaje Pero lo que no depende del lenguaje es el if Si el número es mayor que 20 Te dice que eres un poco vieja Y si no Que eres un pipiolo Es decir No se ejecuta Aquí esto todo se ejecuta en línea Ahora cuando llegue aquí ya depende Depende de esta condición Si es verdadera Se ejecuta esto Y si es falsa Se ejecuta esto ¿Vale? Esa es la idea del if Lo que pasa es que con un if Tú puedes hacer Todo lo Lo que puedes hacer Con un programa Un if Te va a servir Para hacer una cosa Dependiendo de una condición Tú tienes un robot ¿Vale? Que te atiende Un hotel Y entonces te llega El cliente Y el robot lo atiende Si el cliente Es Juanito Que la mande a la habitación Tal Si el cliente es Pepito Que la mande a la habitación Tal Si el cliente es no sé quién Que la mande a la habitación Tal Y que le mande Una tableta de chocolate Si este es este Si esto es lo otro Tú tienes un montón De condiciones Si entonces Si entonces Si entonces Si pasa esto Lo otro ¿Puede atender A todas las cosas Que tiene él? No No porque tú le tienes Que decir que repita algo ¿Qué tiene que repetir? Atender a un cliente ¿Atiende a un cliente? ¿Qué vas a atender Un cliente? Pues dependiendo De quien sea Tienes que hacer cosas Pero cuando termina Tienes que volver A hacer lo mismo Y volver a hacer lo mismo Y volver a hacer lo mismo ¿Hasta cuándo? Pues hasta que se cumpla Una condición Yo tengo que estar dando clases Hasta que Hasta que toque el timbre Pues un bucle Yo estoy pim pam Explicando Explicando Hablando Bla 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 Bucle Se va repitiendo Hasta que Se cumple una condición Entonces Voy a crear un proyecto nuevo Voy a hacer un bucle El más fácil del mundo Voy a hacer File new Java project Voy a hacer P B Bucle 1 Proyecto bucle 1 Siguiente Finalizar Y lo tengo aquí al lado ¿Lo veis o no? Lo abro Le doy a File new Class Era class ¿no? Y la clase le voy a poner C Bucle 1 Y le voy a poner Public static point main Porque si no La clase no hace nada Y esto va a tener Solo código No va a tener Variables raras Ni nada que leer Del teclado Nada, nada Solo va a tener Un bucle For Paréntesis In Igual A Cero Vamos a contar De 1 a 10 1 Y menor que 10 Menor o igual que 10 Punto y coma Y más más System Punto Out Print LN Y Ese es el programa entero Y ahora voy a explicar lo que hace Porque si no voy a volverloco Vamos a ver lo que hace For Significa para Para Los valores de Primero se le pone La variable Que va a servir de contador Va a ir contando 1, 2 Desde que la variable Y sea 1 La variable entera Y sea 1 Y mientras no se cumpla Esta condición O sea Mientras se cumpla Esta condición Mientras Y sea menor o igual que 10 Y más más Quiere decir Les va sumando 1 ahí Entonces va haciendo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Y va repitiendo lo que pone aquí Voy a repetir 10 cosas He puesto que ponga el número Pero voy a poner otra cosita más ¿Vale? Que estoy bajo de mora Ahí me viene bien que alguien me diga que eres muy guapo Espérate Lo voy a poner aquí Porque estoy donde no tengo que estar ¿Vale? Te voy a ejecutar Si Mirad aquí abajo en la salida Se me pone Eres muy guapo 1 Eres muy guapo 2 Va dando otra vuelta Y se va sumando 1 Y hasta que no llega a 10 Mientras Y sea menor o igual que 10 Lo va repitiendo Ahora cuando Y es igual a 11 Se acabó Ya no sigue Ya ha terminado Que quiero hacerlo 5 veces Voy a ir cambiando cositas Le pongo un 5 aquí Obvio no Le he hecho hasta el 5 nada más Porque le he puesto hasta el 5 Que quiero que empiece en el 4 Empieza a medir el 4 Y termina a medir el 7 Vaya no 4, 5, 6, 7 Entonces este parámetro es donde empieza Este es donde acaba Lo dije que tienen que tener para acabar Y esto es lo que pasa en medio ¿Vale? Y esto es lo que pasa en medio Y esto es lo que pasa en medio Y esto es lo que pasa en medio Y esto es lo que pasa en medio